Vamos con el algoritmo, otro algoritmo de ordenamiento que es el... MERSOR. Es un poco más complicado, ¿cierto? Porque aquí ya no nos sirven los filtros. No, ya no sirven. ¿Qué hace Quaisor, muchachos? A ver, Quaisor, ¿qué hace en pocas palabras? Pegar listas. Pero ¿cuál es la clave? Que en un lado coloca los menores, en el otro lado los menores. Y cuando usted hace eso recursivamente, eso se ordena. La misma recursión lo ordena, pero aquí ya no. Vamos a partir, literal la lista vamos a partir en la mitad. Literal vamos a partir en la lista. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi problema grande que es mi lista, ahora ya tengo la mitad nomás. Y yo sigo partiendo ¿hasta cuándo? Al caso trivial, ¿cierto? No, en ese caso es cuando se tiene un elemento. ¿Cierto? ¿Usted por qué una lista de un elemento, pues ya no la puede partir más? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el caso trivial es cuando tiene un elemento? Porque una lista de un elemento, no se puede partir en la mitad y está. Porque nada, una lista de un elemento está ordenada. Ya empezamos acá. Miren esta lista. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo partimos en dos partecitas. La partecita bonita y la partecita bonita. No, mentiras. Lo partimos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da? Nuestro objetivo, ¿cuál es? Ordenar toda esta lista. Pero ahora, yo les digo, pensemos en sus problemas. ¿Qué quiere decir? Pensemos en ordenar solamente las mitades. Luego sigo partiendo, ¿qué pasa? Obviamente, esta es de tamaño impar, pues una me va a quedar de tamaño 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿acá qué pasa? Parto acá, ¿y qué pasa? Vamos inicia a lo que pasa. Exactamente. Y miren lo que pasó acá. Llego a los casos triviales. ¿Sí lo ven? Estos son casos, ¿qué? Triviales. Entonces, voy a poner lo de los llamados recursivos juntos. Entonces, llegamos. Estas listas están ordenadas. Y ahora viene lo interesante. Vamos a pegar, ¿cierto? Cuando pegamos, tenemos dos cosas. Cuando usted tiene la función pegar, ¿cierto? Usted va a tener una lista 1 y una lista 2. Ya cuando terminó de dividir, ¿qué pasa? Tiene que entrar a pegar la lista. Esta lista está ordenada y esta lista está ordenada. Eso es lo que, ¿por qué? ¿Esto está ordenado? Sí. ¿Y esto está ordenado? Entonces, ¿qué pasa? Usted va a tener que mirar cómo pegar estas listas de tal manera, salga una lista ordenada. Piensen en estas dos listas. Antes de seguir, piensen en estas dos listas ordenadas. Entonces, por ejemplo, ponemos, denme una lista ordenada. Por ejemplo, 1, 2, 4. List, 3, 5 y 7. ¿Sí o no? Tiene las dos listas están ordenadas. Sí. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca empezar a mirar. ¿Este es menor que este? Sí. ¿Es necesario mirar más adelante? No, porque están ordenadas. Porque están ordenadas. Correcto. Ahí está la ganancia. Entonces, yo sé que mi primer elemento va a ser 1. Luego, ¿qué pasa con este elemento? Y lo comparo con el primer elemento. ¿Qué pasa aquí? Es menor también, entonces lo colocó sin problema. Voy a agregar otro acá para que me ayude con la explicación. Voy a poner uno mayor que el, digamos, el 8. ¿Sí? Luego, cojo este elemento y lo comparo con este. ¿Qué pasó? Mayor. Es mayor. Entonces, ¿quién va? Compararlo con el 5. No. Ah, el 3. Tiene que ir el 3. ¿Y qué pasa con este elemento? Se va. Se va a la lista. Compara el 4 con el 5. Compara el 4 con el 5. ¿Quién va? 4. 4. Ya está. Ya tenemos esta. Y luego este, ¿qué pasa con este? Lo comparo con el 5. ¿Quién va? 5. 5. ¿Y a quién eliminó? El 5. ¿Y el 8 con? El 5. ¿Quién va? 100. ¿Y el 8 con enti? Pues va. 8. ¿Qué ven ustedes, muchachos, allí qué se está haciendo? Hay unos reds que se están haciendo de forma conveniente. ¿No lo ven? Yo comparo el first de la primera lista, ¿cierto? Con la segunda lista. ¿Qué pasa si el first de la primera lista es mayor que el first de la segunda? ¿Pego a quién? Al first de la segunda y hago el llamado recursivo ¿Con quién? Con la primera lista y el reds de la segunda porque ya el primer elemento lo he eliminado. Y esto se hace recursivamente hasta que alguna de las dos listas está vacía. Vamos a ver de nuevo. Deben dos listas. Pero deben estar ordenadas, ¿no? Sí, esa es la regla. Claro, tienen que estar ordenadas. No, sino... Así trabaja Mersor. Mersor, el procedimiento pegar siempre debe trabajar con dos listas ordenadas porque lo que estamos haciendo no va a servir. Observen acá. Vamos a verlo. Deben dos listas. ¿Uno? ¿Cinco? ¿Diez? No, tiene que estar ordenada. ¿Dose? ¿Acá? Que sean diferentes, por favor. No serviría mucho. Pongamos dos, tres y pongamos quince y veintiuno. ¿Estamos ahí? Entonces, muchachos piensen en un procedimiento pegar. ¿Cierto? Vamos a pegar L1 y L2. ¿Qué es lo primero que tiene que preguntar? Es mayor el FIS de L1 con obviamente antes tiene que ir condiciones de enti y todo eso, ¿no? No. Obviamente. FIS de L2. ¿Qué pasa si este procedimiento vamos a poner dos condiciones? Si esto da verdadero ¿qué tiene que hacer? Un CONS con el primer de L1 Un CONS muy bien. Este sería es mayor el FIS de L1 pongámoslo más bien menor para no enredarnos. Ahora sí. Entonces, el primero de la lista de L1 es menor que el de la que eso se cumple aquí ¿qué va a pasar? Voy a hacer CONS CONS con el FIS de L1 ¿y qué va a pasar? El pegar ¿de quién? ¿por qué el red de L1? porque ya el 1 porque ya el 1 varió muy bien el 1 varió y ya está entonces ya tengo que preocuparme porque este ya lo metí ya tengo que ocuparme de esto de acá ahora ¿qué pasa en caso que dé falso? CONS con el FIS de L2 muy bien FIS de L2 y con el llamado recursivo de pegar ¿de quién? con el red de L2 ¿por qué el red de L2? porque si cumple pues vamos que eso es un 0 ya lo ya lo metí ¿cierto? de esta manera yo pego dos listas ¿qué son? ordenadas ¿cierto? ¿cuál es la clave? que a medida que vaya eliminando los elementos ya está pues tengo que hacer una dedicación más arriba que si ambas listas son vacías retorna vacía la lista 2 y si la segunda es vacía retorna la lista 1 ¿cierto? pues ya si están vacías pues ya se supone que ya han hecho todo el proceso ¿preguntas ahí? bien muchachos he entendido eso vamos acá entonces 1 con 8 ¿qué va a dar? 1 con 8 ya nos devolvemos el llamado recurso y vamos a obtener 1 6, 8 él va a comparar el primero con el primero ¿qué pasa aquí? compara este con este ¿qué va a pasar? ¿a quién coloca? del 1 del 1 y hace el llamado recurso con el red de este y ahora tenemos ¿8 con 6? 6 6 y va a tener 8 con enti 8 luego ¿qué pasa acá? cuando resuelve esto 4, 10 y miren aquí tengo ¿cómo se resolvería este? 1 con 4 1 pasa el resto 6 con 4 4 y pasa con con el 10 6 con 10 6 pasa con el resto 8 con 10 8 y enti con 10 10 entonces muchachos luego pasa acá con los llamados recursivos pasa exactamente lo mismo ¿listo? entonces vamos a hacer nuestro algoritmo en el doctor rack entonces vamos a hacer nuestro algoritmo con el doctor racket voy a abrir otra ya ni siquiera estoy colocando contratos a la altura de la vida no, está en encima entonces muchachos a ver ¿qué iría? no, te voy a colocarlo la fecha de hoy es 3D septiembre ¿qué sería esto? ¿qué contrato sería custom cuaisor? de números ¿sale? pues ahí se coloca en el propósito esta función ordena bla 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 listo el filtro ¿qué contrato tiene? lista de números una función que recibe un número y retorna un un booleano un booleano y esto sale ¿qué? lista de números ¿sí? ¿cuál sería la condición de esta? menores que pivote está interesante menores que menores que ah menores que pivote ¿qué recibe? pivote una lista una lista de es que lisa lista de números un número y que no retorna ¿cuál es la salida de filtro? lista de números y pues mayores que pivote pues tiene el mismo contrato ¿listo? aquí lo vamos a colocar sí muchachos eso debe ir en el examen de eso no se salva y luego sigue mayores ¿qué? pivote bien muchachos ya eso estas cosas del oficio vamos con el merso ¿cierto? entonces ¿qué viene de nuevo? luego viene fecha que es septiembre entonces viene muchachos viene el define mersor me toca colocarle custom mersor porque también el mersor existe acá custom mersor entonces ¿qué le entra al mersor nomás? la lista ¿no? entonces custom mersor ¿qué recibe? recibe una lista de números y ¿qué retorna? lista de números bueno eso se puede colocar en el propósito ¿listo? entonces bien muchachos viene lo básico lo mismo de siempre ¿cuál es la condición de parada? ¿cierto? ¿qué hago? enter ¿cierto? ¿y ahora qué pasa? retorna enter y ahora viene lo interesante ¿cierto? yo tengo que pegar ¿cierto? como dos listas ordenadas entonces aquí uno viene pensando bueno entonces está la función pegar listas ¿de quién? ¿qué pego? siempre que estamos pegando listas pero esa lista ese llamado de pegar listas él tiene dos listas que sería L1 y L2 ¿estamos de acuerdo? esas listas ¿cómo las podríamos trabajar? entonces ¿qué me proponen? yo necesito como una función que coja la lista y le dé la primera mitad y otra que me dé la segunda mitad entonces muchachos ya que estamos en abstracción ¿qué creen que voy a usar? un local ¿cierto? recuerden local área de definiciones y el área de respuesta el área de respuesta ¿estamos allí? entonces ¿qué necesitamos definir? define L1 y define L2 ¿estamos de acuerdo? bien L1 y L2 ¿qué serían? una función que me divida la lista ¿cierto? entonces voy a invocar acá ¿aquí hay algo malo? faltó un paréntesis para no ah es que aquí está mal bien entonces yo necesito partir esas listas a la mitad entonces eso nos toca como observarlo como detenidamente ¿cierto? hay una función que nos va a servir que se va a llamar LEN de la lista esa función perdón siempre me equivoco con esto esa función ¿qué me va a retornar? el número de elementos que tiene la lista ¿para qué quiero saber el número de elementos que tiene la lista? ¿para dividirlo? en la mitad ¿estamos de acuerdo? cuando no es divisible buena pregunta resulta que nosotros trabajamos o sea usted por ejemplo dice que cuando es impar nos toca utilizar una función que se llama flur ah perdón eso es piso sale ¿qué es? techo ¿techo qué va a pasar? me va a retornar creo que es creo que es esta tengo que buscarla esto se llama sale me acuerdo si es sale o sale es un segundito ahora el navegador ¿qué habrá de esto? creo que es sale ah es sin doble L con una I en lugar de entonces aquí sería ahí está eso nos devuelve dos nos toca utilizar la función techo y la otra pues sería la resta entre el tamaño y eso entonces muchachos necesitamos una función que nos permita partir esa lista ¿cierto? entonces para eso yo les propongo el uso de un local ¿estamos allí? entonces ahora bien necesitamos una función que tenga que nos permita la parte de parte superior ¿cierto? la parte superior que necesita para uno calcular la parte superior que necesita ¿necesitas? una una lista voy a ponerle así que no sea igual a este cuando estén utilizando locales cuando definan funciones dentro de funciones por locales no utilizan las mismas variables de las funciones porque les puede devolver un un salcocho ¿cierto? entonces yo necesito la parte superior de la lista ¿cierto? entonces ¿esto qué va a hacer? ¿cierto? entonces vamos a tener que colocar ¿cierto? creo que mi instinto me está diciendo que cree una función por aparte ya les voy a explicar por qué si necesito una función por aparte ya les voy a sustentar por qué si se puede hacer allí pero sale muy muy largo o quieren que lo haga ahí mismo ¿qué me tocaría meter un local dentro de esa función? o sea voy a hacerlo complicado después lo hago sencillo ya les voy a explicar por qué me toca usar un local entonces muchachos yo necesito la parte superior de la lista ¿si o no? entonces yo ¿qué voy a hacer? voy a hacer un local ¿cierto? yo resulta que yo necesito contar desde la primera posición hasta la posición n medio ¿si me siguen allí? resulta que yo no puedo contar directamente o sea yo no puedo contar digamos yo no puedo saber en qué posición estoy porque yo solo puedo saber el first y el y el rest ¿estamos allí? bienvenidos a lo que son funciones con acumuladores ya les voy a explicar cómo funciona voy a definir un local acá adentro por una razón ¿si? voy a definir una función que va a ser lo siguiente define pero falta abrir un ah si falta abrir un paréntesis define ¿cierto? parte superior auxiliar va a recibir la lista y va a recibir un acumulador ¿cuál es la función de ese acumulador? la función de ese acumulador es contarme en qué posición yo estoy yo debería estar en la primera posición hasta la posición ¿qué? n medios entonces muchachos miren lo que voy a hacer voy a tener un cone acá ¿cierto? ¿qué pasa si la lista es vacía? siempre que haya condicionales deben preguntar si la lista es vacía ¿qué pasa si la lista es vacía? ¿de torno? bueno enti dalo enti en otro caso miren lo que yo pregunto miren esto miren esto si el acumulador es menor o igual que n medios ¿por qué voy a preguntar si el acumulador es menor o igual que n medios? el acumulador lo que me va a decir es en qué posición de la lista estoy cuando yo hago el first de la lista ¿qué posición es? la primera cuando hago first del rest la segunda y allí sucesivamente si sería el sale miren lo que voy a hacer el sailing ¿de quién? ¿de quién? ¿de length? ¿de quién? miren lo que estoy usando acá miren ¿lo ven? ¿quién es el LST? ¿la lista? la lista grande si esto dividido dos ¿cierto? si esto sucede ¿cierto? ¿yo qué voy a hacer? ¿con? ¿de quién? ¿del first? ¿de quién? ¿de lista? ¿con quién? ¿con parte? superior aus ¿de quién? ¿del rest? ¿de lista? ¿pero qué pasa con el acumulador? ¿más? ¿por qué el acumulador lo incrementa en uno? para que aumente ahí estoy contando las posiciones posición uno posición dos posición tres hasta posición n medios ¿qué es n medios? ¿de dónde lo saco? de la lista muchachos es que yo no estoy haciendo nada distinto a utilizar locales funciones que ya sabemos ¿sí? bien ahora muchachos ¿qué pasa en otro caso? ¿qué pasa si ya he hecho first del rest first del rest y el contador me llegó después de n medios? sencillamente ¿retorno? ¿por qué? porque ya tengo la primera mitad ¿me siguen allí? ¿qué hace esta función auxiliar? observen muy bien y aquí ya cierro la definición si la lista que entra es vacía pues no hay nada más que hacer retorno enti ¿qué pasa si el acumulador es menor o igual que la mitad del tamaño de la lista a la mitad? ¿debo concatenar? ¿y qué pasa con el acumulador cada vez que concatena? aumenta en uno ¿por qué aumentar en uno? para saber en qué posición estoy o sea cuando usted utiliza un acumulador de esta manera usted puede saber en qué posición está el elemento que está examinando cuando usted examina el first de la lista está examinando el primero el first del rest sería el segundo el first del rest del rest el tercero y así sucesivamente ¿qué pasa acá? ahora viene lo interesante una función que utiliza acumuladores lo que va a hacer sencillamente es llamar la función acá parte auxiliar aus ¿de qué lista? de esta lista de acá y ¿qué le envío? ¿por qué le envío el 1? como acumulador porque arrancó ¿cuál es la primera posición? el 1 ¿ah? ¿me saltó un paréntesis en dónde? ah sí quedé un error y acá sí ahí me iba a dar un error de partes y acá creo que sobra uno al final listo muchachos entonces voy a colocar este abajo para que no sea como tan tan feo entonces la misma la misma comparación el acumulador es el que se encarga de contarme cuántos elementos he recorrido ¿por qué debe comenzar el acumulador en 1? porque es la primera posición cuando ustedes van a utilizar acumuladores lo que hacen es poner un local dentro de la función definen otra función y el llamado va a ser esperen y el llamado va a ser acá abajo con la parte o sea la función que ustedes crean dentro de la función valga sea la redundancia va a llamar la función con los argumentos incluyendo el acumulador la persona que llama la función desde afuera no debe saber que se está utilizando un acumulador entonces si me siguen acá muchachos ¿qué hace este acumulador? ¿o no? este acumulador lo que hace es mirar en qué posición estoy eso es todo lo que no hace nada más ¿cómo? sí claro o sea coloque un local el local es de la función customerso entonces yo necesito definir una función que me calcule la parte superior de la lista pero esa función para definirla yo necesito un acumulador ¿por qué? porque yo no sé cuando estoy haciendo first cuando yo pregunto esto first porque esto me molesta tanto cuando yo pregunto por el fields yo no sé en qué posición estoy no puedo saberlo la función recursiva se llama muchas veces ¿cierto? yo no tengo manera de saber cuántos res he hecho ¿si me siguen allí? o sea la función recursiva se llama hasta que llegue al caso ¿qué? de parada pero yo no sé cuántas veces se llamó para poder saber eso yo necesito un número una variable que esté cambiando en cada llamado recursivo y esto es lo que hace este pero ¿qué le pasa a esto? esto es lo que hace este ACC ¿qué hace este ACC? cada vez que yo hago un llamado recursivo ¿qué pasa con ese ACC? aumenta y yo puedo saber cuántos elementos he revisado cuando yo hago el primer first el ACC vale 1 cuando hago el first del rest ¿cuánto va a valer el ACC? 2 y así sucesivamente entonces yo ya a esta altura les puedo pedir devuélvame el elemento tal de la lista ¿cómo lo harían? con el acumulador pero recuerden si yo pregunto digamos implementar devuélvame el sexto de la lista ¿ustedes qué harían de hacer? hacen un local dentro de la función ¿por qué? porque es que el usuario no debe mandar el acumulador el acumulador ¿quién lo tiene que enviar? la misma función observen acá ¿quién envía el acumulador? si ustedes observan no sé por qué esto está pegando si ustedes observan el acumulador ¿quién lo manda ahí? la función ¿quién? parte superior ¿y ahora qué sigue muchachos? la función parte inferior ¿cierto? la función parte inferior ¿qué va a cambiar? vamos a ver si lo podemos generalizar para evitar hacerlo ¿el acumulador la respuesta es parcialmente sí? porque es que el acumulador empieza siempre desde uno porque es que cuando yo empiezo a recorrer la lista ¿de dónde empiezo yo? aquí cuando la llamo ¿sí lo meto ahí? ¿sí lo meto ahí? es parte superior es parte superior ¿sí? que hay razón lo iba a cambiar aquí es parte ¿listo? sí, sí entonces muchachos esta función que se llama dentro del local se encarga de llamar la función con el acumulador pero ya como estamos en el tema de abstracción ¿qué cambiaría entre la ¿qué cambiaría entre la función muchachos? ¿qué cambiaría entre la función que llamo la parte superior y la parte inferior? solo cambia esto ¿la? ¿qué cambia únicamente? que ahí debería ser mayor que la mitad y menor que ¿quién? mayor o sea solamente cambia esto muchachos si es mayor que la mitad porque eso continúa y al final se va a topar ¿con quién? con el enti entonces muchachos yo quisiera una función que me pueda volver la parte superior y la parte inferior sin matarme ¿qué haría? yo podría copiar y pegar eso y sencillamente poner aquí ¿qué? que sea mayor y me va a volver a la parte superior entonces aquí ¿qué podría hacer? un f ¿cierto? muy bien un f y aquí ¿qué pasa? entra como f y aquí ¿qué cambiaría? ¿y uno le enviaría qué? por ejemplo el menor igual ¿cierto? ahora muchachos ¿cómo haríamos ¿cierto? para que voy a cambiar el nombre a esta señora ¿cierto? y esto me va a hacer la la partición y esto le va a llamar partición auxiliar sí porque esa se encarga de partirla esto es lo que me va me paso aquí es que yo no sé porque eso es como ra que jodiendo partición auxiliar entonces muchachos ¿qué proponen ustedes para también que eso me devuelva el menor al mismo tiempo? partición guion aus perdón para que me devuelva el mayor y el menor al mismo tiempo ¿qué harían? eso vuelve una lista ustedes crían unan no unan lo que hace es o sea porque es que si yo llamara esto así si hago apen el problema es que me devuelva a quedar la misma lista ¿qué haría yo? ¿ustedes qué harían? o sea ya es claro que esto devuelve los que son menores que la mitad y estos los que son mayores ¿cierto? ¿ustedes qué harían? bueno yo quiero resolver eso en un solo llamado ¿cómo harían ustedes eso? ¿ustedes se acuerdan de listas de listas? entonces miren lo que voy a hacer a ver si me la pillan list de esto ¿qué estoy haciendo ahí? la primera posición de la lista va a ser una lista que va a tener los que son menores y la segunda posición de la lista los que son mayores ¿si pillan? en las diapositivas hay otra cosa que pueden revisar ¿un display? ah si usted puede meter bueno para meter displays ahí necesitas el begin les voy a explicar el begin ahora al final para que puedan ya hacer cualquier cosa ¿si? el begin es muy sencillo es solamente el begin es muy sencillo realmente es muy sencillo entonces muchachos es claro esa lista que yo armé ¿cómo es la estructura? entonces muchachos vamos a observar esa es la forma complicada ¿cuál es la forma fácil? pasar esto afuera paso esto afuera y esto pasa a ser una una función auxiliar por aparte ¿si? y ya está ¿si? entonces muchachos observen eso miren lo que hace esta función partición lo que pasa es que en las diapositivas ¿qué hacen? en las diapositivas lo que hacen es tener dos funciones por aparte eso es todo entonces ¿qué va a pasar con esta función partición? entonces observen muchachos que cuando ustedes definen una función con acumuladores ustedes deben definir un local y una función dentro de la función ¿y qué pasa? el acumulador la condición del acumulador pues va cambiando de acuerdo a la necesidad en este caso estamos mirando en qué elemento estamos ahora observen ¿qué devuelve esto? esto devuelve una lista de una lista de listas voy a observar miren el funcionamiento para que no se azale voy a comentar esto por lo pronto voy a comentar esto por lo pronto quiero que vean algo vamos a ejecutarlo creo que esto va a dar un error porque esto aquí me olvido comentarlo voy a comentarlo de nuevo racket comentar con bueno con caja también sirve entonces miren lo que va a pasar acá vamos a hablar con la función partición lsp no es una variable porque eso ya no es lista voy a llamarlo acá lsp ¿listo? no, no, no esto es de esto de la auxiliar o sea yo tengo que preguntar es por el tamaño de todo el tamaño de todo ahora uno se puede descomplicar y colocar otro local que sea eso sí, pero no quiero llegar hasta por ahí entonces miren acá ya lo hace entonces miremos partición lista porque es lst y es lst ah, no muchachos no, no qué pena con ustedes he cometido un pequeño error no, aquí tiene que ir lista también les explico por qué lo que pasa es que si esto se llama muchas veces va a contar es como la lista externa y esta lista cada vez se va reduciendo no, no, ahí cometí un error es lista ahí cometí un error esto es lista sencillamente no, auxiliar recibe la de afuera listo entonces tenemos partición de deben de una lista cualquiera miren lo que va a pasar que faltó aquí como mandé una la función pero en aquí esto iría acá esto acá y eso voy a volver a ejecutar y miren lo que va a pasar ¿qué pasó ahí? los menores la mayor de los menores esperen yo veo ah ya, ya, ya el problema viene siendo cuando él hace el llamado el de una me manda o sea él resolvió ¿cuál es la mitad de eso? vamos a ver la mitad de esto la mitad de esto ¿qué viene siendo? ¿qué tamaño tiene eso? 11 11 ¿cuántos elementos debería devolverle la primera? 6 que hay un problema vamos a ver con calma que no entiendo por qué me borra ah ya me asusté bueno esto devuelve desde la posición 1 ¿cierto? vamos a ver si es menor o igual el acumulador que la mitad de la lista ah claro pero esto se el problema no el problema es que esto no, estoy bien era LST ya les voy a explicar por qué pasó esto no, tranquilos lo que pasó muchachos es que cuando yo llamo el res ¿qué pasa con el tamaño de la lista? el tamaño de la lista se reduce entonces ¿qué pasa con esta operación? exactamente siempre estuve desde el principio estuve bien creo que va a dar la segunda ENTI no hay problema ya lo soluciono entonces aquí está ya la primera ¿sí ven que hay 6 elementos? hasta el 1 ahora ¿qué pasa? ¿por qué esta está dando ENTI? y esto tiene que ver con con este de acá entonces voy a cambiarlo sencillamente por no por partición OUT ¿de quién? de la segunda parte no hay problema ya les voy a explicar ¿por qué? porque lo que va a hacer él digamos si está en la primera parte él no va a hacer ningún CONS y a el acumulador red de lista el acumulador más 1 ¿qué va a pasar acá? él sencillamente lo que va a hacer cuando es mayor ¿cierto? los primeros elementos no cumplen él hace el llamado recursivo hasta que llegue a los que cumplen ¿y qué pasa? él empieza a hacer la clave es el CONS y ya van a ver lo que va a pasar observen acá y miren lo que va a pasar ahora sí ¿qué pasó ahí? me partió en dos listas y como ven la lista es de tamaño un par medio en un lado 6 y en otro lado medio 5 ¿qué ven allí después del 1? seguí el 2 3 4 5 6 muchachos preguntas sobre el funcionamiento de esta función es muy similar a un filtro ¿sí? pero ¿qué cambia? de hecho es muy similar a un filtro pero el filtro es diferente ¿qué función tiene este filtro? si ustedes ven muchachos la forma de esto ¿qué es? ¿esto cómo es? la estructura de la función particiona us ¿cómo es? es un filtro ¿pero qué filtra esta vez? no examina los números ¿qué examina? el tamaño el tamaño compara el tamaño ¿con quién? con el acumulador esta función retorna todos aquellos que cumplen el acumulador ¿qué es el acumulador? la posición en la lista si ustedes ven el acumulador arranca en uno ¿cierto? el acumulador arranca en uno si es menor que el acumulador ¿cierto? el acumulador ¿el acumulador es menor que quién? que la mitad de la lista ¿cuál es la condición acá? ¿qué ven aquí? ¡ay carajo! ¿qué ven aquí? no es dividirla en dos sino que estoy calculando aquí es la mitad de la lista o sea si la lista tiene tamaño 10 pongo 5 ¿cierto? si la lista tiene tamaño 12 pongo 6 entonces ¿qué hago? miren acá cuando se cumple la condición del filtro ¿cuál es la condición del filtro? esta vez ¿que el acumulador sea mayor o menor? ¿estamos ahí? o sea esta vez tenemos un filtro pero el filtro ¿qué tiene? el filtro me va a devolver aquellos que son mayores que una posición dada o menores o iguales que una posición dada ¿cuál es la posición dada siempre? ¿cuál es la posición? siempre va a ser la mitad del tamaño de la lista ¿por qué aplico 6? para editar números decimales ¿sí? porque es que yo no o sea las posiciones en una lista son primera segunda tercera no hay posición 1.5 ¿estamos allí? lo que he estado diciendo todo este tipo porque es que cuando por ejemplo tiene una lista de tamaño 11 si saca la mitad va a dar 5.5 entonces yo no puedo tener la posición 5.5 ¿es la posición 5 o la posición 6? entonces yo me quedo con el techo es decir ¿es toda la posición? 6 si es 11 me quedo con una lista de tamaño 6 de hecho ahí está y una lista de tamaño 5 ¿vale? muchachos esto es lo mismo que hemos estado viendo esto es un filtro ahora ¿qué truco usé? para evitarme la pereza ahora ustedes podrían tener esto si quieren pues no les no les de tanto ustedes podrían poner aquí la función de entrada ¿sí? poner el mayor o el menor el menor me va a dar los mayores y el mayor o igual me va a dar los o sea ¿yo qué podría hacer para evitarme gelis? podría poner aquí sencillamente el f ¿y qué hago acá? simplemente particionados de la lista y le envío la función y ya está ah bueno que falta el acumulador ¿no? que el acumulador comience en t en 1 entonces eso me va a devolver todos los que sean menores que la acumuladora perdón menores que la mitad de la lista o mayores que el que que una posición dada de la lista entonces muchachos si es claro esta este pedazo de aquí ¿qué está haciendo? los que están prestando atención ¿qué hace esa condición de verificación allí? yo no estoy comparando ya los elementos estoy comparando la posición la posición contra la condición ¿cuál es la condición? que sea menor o mayor que quién que la mitad o sea que la mitad del tamaño de la lista ¿por qué la mitad del tamaño de la lista? porque necesitamos partirla en la mitad entonces muchachos yo ya si llamo esto ¿cierto? con ese cambio que hice ¿cierto? ¿cómo sacaría los que están desde la primera posición hasta la mitad de la lista? ¿cómo haría eso? veamos entonces esperen que cargue que yo no sé que le pasó a esto esperen esperen listo ahora sí ¿qué cambiaría aquí? ¿coloco? el menor ¿qué pasó ahí? ¿me devolvió quiénes? la primera parte los que son menores ¿qué quién? que la mitad aunque realmente creo que es estrictamente hablando menor o igual para que lo incluya ¿cierto? y ahora ¿cómo sacó la segunda parte? ¿los que son? mayores que ahí está si devuelve a la 2 no pues hace un llamado con el menor igual y hace otro llamado con el mayor o sea es la forma más como más resumida que lo puedo hacer ¿listo? entonces muchachos aquí está la clave entonces yo les voy a proponer a ustedes que me ayuden a hacer una función que retorne el elemento número 6 de una lista ¿cómo haríamos? define el sexto ¿y qué recibe? una lista ¿cómo haría allí? bueno lo primero es que si la lista es vacía detorne ¿por qué un error? no tengo 6 elementos si es claro ¿por qué devolviendo un error? estoy devolviendo el 6 ¿verdad que aquí es comillas dobles? ¿sí? ¿ya está definido? déjame ver ¿hasta allá llega? cuando usted hace un 6 de una lista el de el error es comillas ah sí entonces custom 6 entonces ¿cómo harían ustedes eso? vean si es vacía no tengo vamos a ponernos vamos a ponernos pues en español porque ahí está en inglés vamos a poner el error en español ahora ¿qué pasa? en el else ¿qué tengo de colocar? para empezar a contar ¿un? ¿por qué necesito un local? ¿por qué necesito un local muchachos? porque necesito definir una función con un acumulador entonces define ¿cierto? y viene voy a ponerle custom sit eh auxiliar si se me puede ¿cómo? siempre me olviden la costumbre define custom sit aus ¿qué recibe esto? una lista ahí ¿cuál es la primera condición? entonces si la lista es vacía en este caso ¿verdad? debo cambiar el nombre para evitar problemas si la lista es vacía ¿qué devuelvo? no tengo 6 l- luego ¿qué pasa? el ah perdón si el acumulador es igual a 6 ¿qué devuelvo? ¿y en otro caso que hago? el llamado recursivo con el resto de la lista ¿y qué pasa? y el acumulador más 1 de nuevo ¿qué labor está haciendo este acumulador acá? no está sumando va indicándome la posición en que estoy aus el que envío la lista y ¿dónde empieza el acumulador? en 1 ¿cierto? ¿por qué el acumulador debe comenzar en 1? este custom siempre tiene que estar en el local sí tiene que estar claro el local tiene área de definiciones acá y el área de uso acá ¿cierto? digamos yo le ingreso una lista y la posición se le digo yo lo que vamos a tener el cuarto yo quiero el quinto el cuarto sí podemos hacerlo hay que hacer una extracción de datos custom llamémoslo hay una función que realmente sería nth creo que esperen a ver si existe ah no existe lo que pasa es que eso la da en nflp nth es una función que me dice usted le envía una lista y una posición y le da el número entonces aquí ¿cierto? voy a poner nth auxiliar aquí le entreguía nth ¿y qué? la la posición si entra una lista vacía pues suerte en el b del 6 sería posición y aquí cambio este custo 6 aus por nth nth y acá el llamado sería nth aus y observen ustedes ya y el no la posición no necesito mandarse porque la posición ya está acá arriba realmente no es necesaria el local puede ver lo que está antes de él ¿qué es lo que está antes del local? nth perdón lst y post eso puede verlos entonces yo no necesito volverlo a meter acá no es necesario o sea este post viene siendo este post de acá ¿si me siguen allí? listo entonces vamos a ver aquí entra lista aquí hay un error que sería lista y ya está entonces esta me devuelve cualquier posición vamos a ver si si es cierto entonces ya con esta función ustedes pueden saber cualquier elemento cosas que cerraron y abrieron que no olvide el define está bien cerrado el local ah falta este no este ya el último el primero ah me faltó un parate y más ah si entonces muchachos miren aquí lo que va a pasar ya que lo generalizamos con la extracción de datos entonces nth se llama nth sola ¿no? pues nth sola listo ¿qué posición quieren saber? la cero el 5 bueno 1, 3 sería este 5 de acá preguntemos por la octava posición ustedes muchachos 6 coloquen la que no esté la 50 la 50 ok miren lo que va a pasar pongamos la posición 100 bueno no tengo eh si toca pegarlo entonces para pegarlo sería string append eh no tengo toca pegarlo acá no tengo con me toca generar un string eh con el número y pego eso y ya está ah y darle espacio para que no hayan pegado o sea ¿qué hace string post? string eh 10 ah le esperas un char number creo que es number el frichita string perfecto number toca así porque si usted manda el número a string le va a decidir si usted intenta pegar un número string append por ejemplo 10 y digamos hola él le va a decir vea yo no puedo pegar números entonces toca convertir el número a string y vamos a ejecutar lo que ustedes decían creo que aquí me falta cerrar el error me va a dar un error ajá aquí falta un paréntesis listo ya está entonces si con string append ustedes pueden personalizar los mensajes si quieren entonces vamos para arriba con control flecha listo listo no tengo cien el descanso definir una función que construya una lista desde el uno hasta el cien como la harían usando acumuladores el acumulador empieza desde uno entonces ustedes queden de validar mientras el acumulador sea menor o igual que cien que debe hacer cons acumulador llamado recurso con el resto y cuando el acumulador ya no es ya es mayor que cien empty ya ahí la hacen ya pueden hacer eso de hecho ya con eso que les explique pueden hacer el ejercicio de Fibonacci más fácil usando acumuladores los acumuladores muchachos si lo preguntan en parcial será una pregunta no de mucho valor quiero que concentren en lo otro pero muchachos antes de acabar quiero acabar con este tema de quien del mercer si lo recuerdan vamos a acabar con este custom mercer la lista no se destruye bueno bueno no importa entonces bueno muchachos vamos con este en caso que la lista sea vacía que hacemos en el caso de ordenar que hacemos que hacemos muchachos en otro caso tenemos la función ¿se acuerdan de la función pegar? ¿pegar qué hacía? pegado en listas que están ordenadas y llamamos a quien? a custom mercer ¿con quién? con por acá tengo la perdón esto es la función que puse acá compartición ¿cierto? compartición ¿de quién? de la lista ¿y qué enviamos? menores o iguales muchachos esto es muy similar al res o al first sino que la diferencia es que usamos una función para generar una lista por eso se llama recursión generativa sigo insistiendo si es claro ¿qué hace esto? ¿qué devuelve? la lista de los primeros n medios elementos recuerden que ya estamos por posición y la segunda y lo segundo que tenemos que pegar ¿qué sería? mercer ¿con quién? con partición partición de LST de los mayores eso es lo que tenemos que pegar ¿ahora qué nos falta definir? muchachos es claro que el mercer hace esto sencillamente él parte y al final los pega ¿cierto? y ahora nos toca definir la función pega ¿cierto? bueno pero aquí hay algo que hay que aclarar la partición se hace hasta que tenga elementos de tamaño uno ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? entonces toca hacer una pequeña modificación entonces si es vacío el rest de LST ¿qué significa? ¿qué significa eso? tiene que devolver la lista sencillamente ¿por qué la lista? ¿por qué no el first? ¿por qué la lista ya tiene un elemento? es claro que aquí pregunté si la lista tiene un elemento ¿estamos claros? porque si el rest de LST es en ti pues devuelva LST bien muchachos ahora si con eso vamos a hacer la función pegar ¿pegar qué recibe? recibe una lista de números recibe otra lista de números y ¿qué nos retorna? una lista de números entonces define pegar L1 y L2 vienen las preguntas de 100 ¿qué estoy preguntando ahí? si las listas son vacías entre si L1 es vacía ¿qué vuelve? L2 si L2 es vacía L1 y pregunto lo siguiente si es mayor el fil perdón ponemos menor o mayor mejor menor si L1 si el fil de L1 es mayor que el fil de L2 ¿qué hago? con ¿de quién? con pegar de con L2 y no es con sino con ¿estamos ¿estamos de acuerdo allí? ¿de acuerdo a lo que expliqué hace un rato? y en otro caso ¿qué hago? de L2 porque ahí sería L2 el menor y ahí iría ¿pegar de quién? perfecto pegar con pegar con L1 con el rest de L2 ya de esta manera pegamos listo entonces supuestamente ya aquí ya está ¿qué faltaría hacer? pruebas me gustó esa lista que vi ahora entonces vamos a hacer custom tengo miedo mer son ¿de quién? de list ¿de qué? de menos unos números que sean distintos y que estén desordenados 8 15 1 3 4 2 5 0 negativos pueden ser también menos 3 menos 100 2.9 Euler ok creo que Euler no está si molesta ahí está ahí está ¿qué pasó? la ordenó ¿cuáles son las claves muchachos? lo primero es las primeras claves para ordenar ¿cuáles son? lo primero es partición ¿de quién? la partición de la lista primero partimos ¿por qué? ¿por menores? o iguales muchachos de nuevo ¿por qué? les digo que no se asusten con este tema porque es que esto o sea nosotros entramos en filtro la semana pasada y seguimos con filtros esto no es muchachos esto que estamos haciendo no es nada más de lo que hicimos la clase pasada la clase pasada ¿qué vimos? locales funciones como ciudadanos de primera clase abstracción ¿qué tenemos? abstracción funcional abstracción locales y abstracción de de datos y ahí tenemos los famosos filtros ¿qué permite hacer un filtro? permite filtrar o sea permite retornar los elementos de una lista que cumplan cierta condición y permite detraer los elementos ahora ¿qué pasó aquí? con esa función partición los introducen algo que se llaman funciones con acumuladores ¿qué permite hacer un acumulador? a medida que va haciendo la recursión ¿qué nos permite hacer? saber en qué lugar estamos ¿cierto? o sea hasta ahí vamos a llegar realmente solo acumuladores en el libro se va mucho más al fondo porque acumuladores por ejemplo yo puedo tener una suma que se está acumulando ¿si? pero realmente no vamos a hacer eso entonces muchachos ¿qué va a pasar acá? por ejemplo en el déficit de un anachí les va a tocar usar esto ¿si? yo estoy más amigo de que esto va a evaluarlo en el taller 3 que en el parcer pero en el opcional esto sí sale o sea acumuladores y sale en el opcional bien muchachos ¿qué pasó ahí? ya la es que muchachos que bajamos mi sala con portátil no todos tienen portátil a menos de que todos tengan portátil si no no puedo garantizar porque no le da igualdad y eso sería lo peor que yo puedo hacer ¿y esto qué son? los mayores ahora ¿qué pasa muchachos? a medida que se están haciendo los llamados recursivos ¿qué pasa muchachos? a medida que yo hago los llamados recursivos ¿qué va a pasar? si vuelvo a hacer una partición con los menores o iguales ¿qué creen que me va a devolver? ¿qué creen que me va a devolver eso? la mitad la mitad de la mitad claro porque la mitad de esto ¿cuál es la mitad de esto? 8 15 1 3 4 2 y la otra es 8 15 1 si yo puedo preguntar por los que son mayores pues me va a devolver 3 4 2 ¿sí? como ven eso parte ¿hasta cuándo? hasta que encuentra un elemento y ahí entra en la magia de la función pegar ¿si lo ven acá? recomiendo que esto lo revisen con calma con el con el paso a paso es muy largo ¿sí? revísenlo con calma ahí van viendo como esto que vimos acá muchachos que esto que vimos acá se va cumpliendo que primero se parte ¿cierto? y luego se pega ¿cierto? ese llamado recursivo de pegar garantiza que esto se esté haciendo recursivamente al final el primer pegar muchachos si ustedes se dan cuenta ustedes aquí ven la recursión al revés ¿cómo así que la recursión al revés? ¿qué hizo la primera recursión? ¿la partió? a la mitad ¿y qué hace el último pegar? pega los resultados de aplicar pegar de todos los llamados recursivos que se hicieron hasta quedar dos listas ¿si? si ustedes observan acá cuando ustedes hacen el primer pegar el primer pegar va a ser custom versor que vuelve a llamar a pegar ¿cierto? ustedes van a ver que hay muchos de pegar, 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 pegar el pegar de más al fondo ¿qué creen que es? el pegar más profundo de hecho podemos hacerlo el pegar más profundo suena horrible pero bueno el pegar más profundo ya aquí esperen que esto yo no sé por qué es tan lento ¿ah? no, no es empty ya te vas a dar cuenta el empty toca colocarlo en caso que entre una lista vacía se hace principalmente por eso y no va a dar un error ya les voy a mostrar esto no es debug go ah 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 si señor entonces usemos el poder de la pereza aquí está vamos a hacer esto claro razón no funcionaba vamos a hacerle debug la herramienta de debug entonces muchachos vamos a este ay que lento esto carajo ¿qué hay más desesperante un internet lento o un computador lento? ya por fin veamos ahí ya ejecutó partición ¿de dónde empieza? bueno hay una cosa que les debo aclarar de estudiante intermedio a estudiante avanzado ya no tiene el el steeper sino que se llama ¿vieron que la herramienta cambió? eso es una cosa que me olvidé aclararles entonces muchachos la diferencia es que lo muestra directamente en el código no abre una ventana nueva ¿si me siguen allí? me parece mejor así entonces muchachos ¿qué es lo primero que hace? ¿cierto? yo puse aquí partición esperen a ver me devuelvo ay si yo puse partición acá no es custom no es que así no vale la pena mersor entonces muchachos vamos a darle debo esperen que cargue mientras carga ¿qué me cuentan muchachos? ¿cómo va a cálculo? ¿no pregunto por eso? ¿qué? tanto mersor como quaysor solo reciben listas su labor es ordenar ah la función hay bar un error stop si el bar ay dios mío muchachos no no puedo matarlo ahí ya puedes bien no borrar ¿sí? corre 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 uy ustedes están bastante enterados ahora sí por fin devoc vamos a ver vamos a ver ahora por fin tenemos devoc igual como les dije ya acabamos relativamente te preocupes aquí solo me falta explicarles el begin y ya bien estamos Steve go ¿qué pasó? de nuevo devoc uy no muchachos que desesperante es esto ¿no? es que yo no entiendo porque ese rake es tan pesado esperen esperen ¿qué me cuentan muchachos? creo que ya ¿cierto? vamos a ver Steve no todavía está corriendo miren el estable todavía está corriendo no ya no miren que muñequita está moviendo ah sí el muñequita le sigue moviendo es que no se ve ahí esperen muchachos y está corriendo lento y esto y esto y esto tiene 8 gigas de RAM ¿cómo? en FLP pero si la doy yo sí sí le toca hacer algo así pero eso sería dentro de dos años así que relajado no sé si en dos años yo sé bien muchachos por fin custom mercer y va ¿qué argumento toma? la lista entonces ¿qué va a hacer él? entra el con ¿es vacío? no 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 y aquí ¿qué hace? ¿pegar de quién? y hace el primer llamado ¿qué pasa? hace partition ¿cierto? cuando hace partition miren que aquí va mostrando las ¿qué pasa con la lista? la lista es todo esto ¿no? ¿si lo ven? entonces él va a partirlo nada más que esto es largo voy a ir rápido entonces eso tiene que hacer está mejor que el que el anterior ¿no? entonces bueno él va indicando bueno muchachos ahí empieza a partir si no que es artera el acumulador está en tres ¿hasta dónde tiene que llegar? no creo que hasta seis cinco que es esperante seis ya creo que aquí termina creo que ya el siete no creo que ya ocho creo que el último ya ya no cumple ya hizo el ya hizo el else ah pero como esto tiene que hacer todo tiene que hacer todo lo que pasa es que él concatena o sea la salida es enti listo entonces ¿cuál es la salida? ¿qué pasó con la lista? ¿la partió? a la mitad ¿si lo ven? bueno voy a llegar hasta el final ¿cómo llego hasta el final? out ¿y ahí me puedo devolver? no no puedo devolverme bueno muchachos toca manual no pero esto es muy largo no sirve voy a salirme uno más corto va a poner uno de uno de cuatro uno de cuatro si realmente esta no me no me ayuda en gran medida voy a poner uno de cuatro porque si no ¿si? uy no creo que creo que mi boca les les ¿si? entonces estuvo bien ah bueno coloquen eso en la evaluación de IT para que lo sigan haciendo es que eso adherida al principio de IT como para ayudar a FDP si no es que eso ya está decidido meterlo al principio bueno muchachos que me cuentan mientras carga esto no es que ya está decidido que las dos primeras clases de FDP van a ser así porque para poder avanzar más rápido para poder de hecho cubrir todo el curso de hecho aquí solo me faltan solo me faltaron dos temas estado y cambiar estructuras complejas de hecho estado se los puedo explicar ahí en un segundito ¿estado es sencillo? no ¿cuál es suicidación? ¿estado es sencillo? muchachos ¿qué me cuentan mientras carga eso? uno no sabe si quería que acabara el semestre o que ya no es acá por usted cambia por Python de hecho si en el primer curso la reforma curricular parece ser que este año la aprueban los que entran ahora no les aplica sino a los a los que entran en el segundo semestre del próximo año pilas con perder cursos porque si ustedes pierden curso los puede coger la reforma les toca cambiar de currículo puede ser que algunos cursos no les sirven muchachos esto definitivamente no dio lo que van a ver al final es un pegar entre cuatro o sea cuando lo exploren usted va cuando llegue la recursión usted va a encontrar unos llamados pegar con list de cuatro y pegar list cuatro cinco y van a encontrar otro llamado que es pegar list uno list dos si ya es lo que usted quería que llegara no no vamos a perder más tiempo con eso bueno muchachos que no no